Música Eugenia Arrazola nació en 1793 en Turbaco, que es un municipio que está ubicado a 11 kilómetros de Cartagena. Vivía en la actual zona de Plan Parejo, donde estaba ubicada la hacienda de su papá, el ganadero José Arrazola Yugarte, que había sido uno de los próceres de la independencia de Cartagena de India. Música La finca estaba sobre el camino real que conducía de Turbaco a Cartagena, por lo que los Arrazolas conocían de primera mano todos los movimientos de lo que pasaba hacia la ciudad. El sitio de Cartagena fue un suceso militar que ocurrió entre agosto y diciembre de 1815, durante la lucha por la segunda y definitiva independencia de lo que hoy es Colombia dentro del proceso de las independencias de Hispanoamérica. Por eso, terminando agosto, cuando Pablo Morillo sitió a Cartagena y ubicó su cuartel general en la hacienda Torrecilla, que estaba ubicada en un altozano sobre el camino real antes de llegar a Turbaco. E incendiaron todas sus cosechas para impedir que los intrusos españoles se alimentaran. Igualmente, quemaron hasta sus propias viviendas, por lo que casi todo el pueblo y sus alrededores quedó convertido en ruina. Cuando llegó Morillo, encontró una zona convertida en cenizas, dificultando de esa manera las operaciones militares. De todos modos, se instalaron en medio de las dificultades y el 22 de agosto, Cartagena quedó completamente asediada. Ese mismo día, comenzaron a llegar las tropas realistas a Turbaco y se apropiaron de lo poco que se había salvado de la destrucción. El 25 de agosto, Pablo Morillo llegó a Turbaco y se estableció su cuartel general en la hacienda Torrecilla, porque desde allí, con su catalejo, el propio general invasor divisaba toda la ciudad y sus cercanías. Mandó a construir un hospital para atender a sus soldados heridos o enfermos, lo que era una prioridad porque para los europeos este es un clima malsano. Y a pesar de que Turbaco tiene dos grados menos de temperatura que Cartagena, es un ambiente muchísimo más húmedo. Y adicionalmente, los alrededores de Cartagena, o la provincia como se le llamaba entonces, estaba cubierta por densas selvas húmedas, ríos, lagunas y ciénagas, que era un clima ardiente y malsano, que estaban habitadas por innumerables plagas, en especial por los mosquitos que transmitían enfermedades. Además, había muchas fieras y reptiles. Todo esto era demasiado para los españolitos que venían con Morillo, que estaban acostumbrados a una geografía muy distinta de la que encontraron aquí. En Turbaco y sus alrededores se vivía un ambiente de tensión y de miedo. Los habitantes que aún permanecían vivían en medio de una gran angustia, casi que se podía sentir el peligro en el ambiente. En medio de aquella situación se necesitaba mucho coraje y un gran compromiso con la causa de la libertad, por lo que no eran muchos quienes se atrevían a exponerse a ayudar a los patriotas. Pues Eugenia Rázola, con una muestra de tenacidad y arrojo, alimentada además por el buen ejemplo que había recibido de su papá, se dispuso a llevar una valiosa información a los sitiados en Cartagena sobre la situación de las tropas dispuestas en Turbaco, sabiendo de antemano que si la cogían sería condenada a muerte. Eugenia se arriesgó y salió hacia Cartagena tomando los atajos que solamente eran conocidos por los locales, y confiaba que así iba a burlar al enemigo. Fue así como salió de su finca el 29 de agosto, haciéndose acompañar de Agustín Canoles, uno de sus empleados de la mayor confianza. Cuando habían avanzado tan solo un kilómetro, estaban apenas a la altura de Loma de Piedra, fueron sorprendidos por un piquete de soldados, y a la pregunta sobre qué hacían allí, ella les respondió que estaban buscando un ganado que se les había perdido desde el día anterior. No obstante, los soldados los requisaron a ambos, pero Eugenia llevaba una misiva con toda la información sobre la disposición de las tropas españolas, y además contaba detalladamente sobre la situación en que se encontraba la población de Turbaco. Al ver esto, fue conducida a la Hacienda Torrecilla ante el propio general Pablo Morillo, y al ser interrogado sobre algunos datos de interés, especialmente sobre los nombres de turbaqueros que auxiliaban a los sitiados, estos decidieron callar la boca y no decir ningún. El oficial que auxiliaba a Pablo Morillo en el interrogatorio, le dijo que ella sería liberada si daba información que sirviera a su general, y que además sería bien recompensada si se ponía al servicio de la reconquista que adelantaba Morillo, pero que si seguía en esa actitud terca y obstinada, sería condenada a muerte. Y como Eugenia se resistió a hablar y muchísimo menos a colaborar, fue declarada culpable de expiar a las tropas de Morillo y de auxiliar a los sitiados en Cartagena de Indias, por lo que fue condenada a muerte, todo esto sin juicio previo, como fue siempre la costumbre de aquel ejército de ocupación, comandado por un supuestamente brillante general, que nunca, nunca, oíganme bien, respetó la vida de los americanos. Si alguna vez llegan a Zamora, España, por tren, lo primero que van a ver es una gran estatua en su honor, porque él es zamorano. Agustín Canoles, el empleado de Eugenia y compañero de Aventuras, fue supuestamente llevado a Cartagena y al parecer encarcelado a bordo de uno de los buques de la expedición de Morillo. Pero la verdad es que nunca se supo nada de él, todo eso se supone. De pronto también fue fusilado. Eugenia Arrasola fue fusilada al amanecer del día siguiente, 30 de agosto, en la hacienda Torrecilla, que era el cuartel general de Pablo Morillo. No contentos con asesinarla, pusieron su cuerpo en una carretilla y lo llevaron hasta el frente de la casa de habitación de la hacienda de su padre. Y en un acto de horrible crueldad, lo tiraron allí, buscando el sufrimiento de la familia y el escarmiento de toda la población. Pero lejos de generar el miedo entre los turbaqueros, esto, Itero, fieles a la falta de sumisión que los caracterizaba, se revelaron haciéndoles mucho más difíciles las cosas al ejército ocupante. Así fue asesinada Eugenia Arrasola, heroína de tan solo 22 años. Es una lástima que sobre varias de estas mujeres, al igual que con Manuela Beltrán, la Negra Magdalena y varias otras, solo conocemos de ellas por el momento de su heroísmo. Pues si conociéramos más sobre sus vidas, seguramente podríamos comprender mucho más sobre el periodo que les tocó vivir. Bueno amigos, hasta aquí la historia de Eugenia Arrasola, la heroína de Turbaco y por qué no también de Cartagena de India. Te invitamos cada domingo a seguirnos para conocer más sobre las heroínas de nuestra independencia. Me encantaría conocer tu opinión sobre la historia de esta joven abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre las heroínas de nuestra independencia. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!